Dejen la botella challenge y haced botella no challenge Hola soy Chargamer y estamos aquí con un nuevo video para el canal Como hacer la botella no challenge Vamos a hacerlo Ya no challenge No challenge Ya no challenge No challenge No challenge No challenge Bye No challenge No challenge No challenge A todo el mundo entero No challenge No challenge Pero solamente los suscriptores que me ponen los suscriptores Un besito para todos No challenge No challenge No challenge No challenge No challenge